No mames, ya lo desgraciaste, como le pusiste un LS a un Lincoln Tenía dos años esperando este fierro fallan y ahora si me tocó cabrón Que onda raza, como están? Bienvenidos a los fierros fallan Y este fierros fallan si, ya no podía esperar wey Traía muchas muchas ganas de manejar esta garra, esta hermosa wey Es el Lincoln Continental 1962 Y aquí vengo picándole a estas cosas porque lo traía bien achaparrado de atrás Para que se vea bien asesino wey Se parece, o sea ahorita está en un stance un poquito dunk Pero la verdad hasta me puse el paliacate wey Dije este carro se merece hacer ese extra esfuerzo para manejarlo wey Y este carro tiene una historia un poco larga con nosotros wey la verdad Tenemos varios años con este proyecto Y es que el tema es que el dueño compró este carro Nos lo trajo y dijo oye quiero meterle dos tres cositas sencillas Y mandarlo para Estados Unidos, entonces fue bah le damos Pero la verdad es que la suspensión estaba en bien bien mal estado cabrón Al final nos decidimos a repararla, tuvimos que hacer unas mejoras, tuvimos que arreglar varias cosas muy importantes Tuvimos que volver a hacer todo el sistema de bolsas de aire porque la verdad estaba casi inservible Era un sistema hechizo que no estaba nada bien, tenía muchas fugas, tenía muchos problemas Entonces eso fue lo primero que hicimos, nos decidimos a arreglar toda la suspensión Una vez quedó la suspensión esta garra traía un motor Ford Big Block Que le habían atascado y pues el carro funcionaba, caminaba y todo Pero cuando ya habíamos terminado el trabajo de las bolsas de aire Dice el dueño oye chécame el motor, quiero darle estética Quítalo, revísalo y lo volvemos a poner Y cuando lo quitamos nos dimos cuenta que habían hecho un desorden horrible en el chasis Prácticamente le cortaron pedazos para que copiara el Big Block Traían el sistema de aire jalando con un compresor de aire acondicionado Acomodado para que inflara el tanque Y traía unas bases horribles, le habían cortado otro pedazo de chasis para que copiara el compresor En general estaba hecho un desorden Entonces ya quitando el motor le dijimos Oye a ver, hay que reparar el motor Después de reparar el motor no va a quedar porque el chasis está bien mal hecho Si nosotros tratamos de reforzar lo que hicieron Porque literal nomás cortaron, ni siquiera lo taparon Le dije, pues no va a quedar estructuralmente bien el carro Entonces me dice, oye pues que opciones tengo Le dije un swap Podemos irnos sobre un Ford Small Block viejito Sería la opción más sencilla, más barata O podemos irnos sobre mi bebito Fiu Fiu, ya saben Un LS, al final como su idea es venderlo La verdad estos carros en Estados Unidos tienen muy buen valor Y con el LS le iba a ayudar muchísimo para que quedara mejor Entonces le hicimos un LS swap básico El que yo siempre les recomiendo Que es motor 5.3 generación 3 con una transmisión 4L60E No se le hizo nada, no se le metieron fierros No le echamos más caballos de fuerza No trae turbo, no trae super, no trae nada más que un motor original Con la admisión chaparra de un LS1 Para que pudiera caber en el cofre sin tener que hacer nada de ajustes en el cofre Y la verdad es que el swap quedó perro El carro se maneja muy bien Tienes toda la confiabilidad de un LS moderno Entonces está muy muy chingón, está muy disfrutable Por eso yo siempre les recomiendo el LS Te digo, que tiene de malo esto Me mudo, es que no es Lincoln Ok, no es un motor Lincoln Pero, que te da extra el decir que tu Lincoln trae motor Lincoln No te da nada, si tu Lincoln te deja tirado con un motor Lincoln O si tu Lincoln te trae paseando bien a gusto con un LS Pues yo prefiero disfrutarlo y pasearme bien a gusto Ahora también le pusimos frenos de disco en las cuatro ruedas Algo muy importante Pero, como la misma chamba de suspensión estaba muy mal hecha Cuando pedimos el kit de frenos para Lincoln Toma perro, nos dimos cuenta que traía los mangos diferentes No traía los mangos de Lincoln Traía unos mangos como de una S10 o algo así Se los atascaron ahí, se los acoplaron No tengo idea por qué razón El tema es que nos daba problemas Porque ya no nos quedaban los frenos de disco Tuvimos que conseguir los mangos de Lincoln Fue una lata Los tuvimos que conseguir en Estados Unidos Lógicamente usados Y darles una buena recondicionada Y ahora sí pudimos instalar nuestro sistema de frenos Aparte de eso, traemos airecito acondicionado Ya se la saben Y traemos Dakota Digital Ya se la saben Sobre todo el Dakota Es algo que yo siempre recomiendo con los swaps también Pero sí vale una lana Sí vale una lana Pero va a hacer que tu carro se vea muy, muy chingón Y, güey, se siente muy a gusto La verdad no me dan ganas de pisarle Porque lo estoy disfrutando, güey Lo estoy disfrutando Manejar esta lanchota hermosa, güey Estos carros son muy famosos Porque en uno de este estilo Mataron a John F. Kennedy Nada más que era convertible De hecho, de ahí salió La ley de que los presidentes de Estados Unidos No pueden andar en carros convertibles, güey Aunque no lo creas Porque Si era un Lincoln Continental Hermosísimo Convertible Y ahí se lo echaron al hombre ¿Y para qué es bueno este carro? Pues para padriotear, güey Ya me viste, cabrón La verdad es un crucer hermoso Es un carro muy grande No tiene nada deportivo Se siente que estás moviendo algo muy pesado Pero con el LS Pues al motor le vale Y la transmisión se siente muy bien Y el carro sí No es, no es, te digo Algo muy ágil de manejar Pero a donde llegues con esta madre, güey Van a saber que eres el patrón De los patrones, güey Y este carro abre el tema ese De por qué se tardó tanto tiempo Bueno Primero lo trabajamos Como les dije Lo terminamos El cliente se tardó un rato en recibirlo Lo recibe Y dice Oye, quiero más trabajo Bueno, va Volvemos a cotizar Pero ya para esto Nosotros ya teníamos más compromisos Entonces volvemos a cotizar Volvemos a acomodarlo Volvemos a trabajarlo Y a media chamba El cliente Oye, quiero más trabajo Y ay, cabrón Pues bueno, va Ahora sí ya está adentro Ahora sí ya le seguimos Entonces por eso se fue retrasando un buen Y es que lo que pasa Cuando estás haciendo algo así Es que Si lo quieres rápido Tu única opción es decir Hazle lo que se tenga que hacer Y yo pago Y ya Porque si nos fijamos un presupuesto Nosotros nos vamos a fijar En terminar eso Una vez terminando eso Si sale otra cosa Pues se vienen generando más cosas Y luego también el cliente al principio Dijo No, yo lo quiero tranquilo Meterle poquita lana Y llevarlo para allá Y ya después dijo No, ya lo quiero bien chingón Quiero hacerlo muy bien Y ahora sí mandarlo para allá Entonces Por eso se fue retrasando Pero pues es parte del show Es parte de la restauración de los carros Nosotros lo hacemos con la idea De que nos salga Como lo dijimos A veces no sale perfectamente igual Pero le echamos ganas Digo, lo estoy disfrutando a madre Traigo mi airecito acondicionado bien a gusto No estoy batallando en absoluto Y ahorita me voy a parar por aquí A tomarle unas épicas Subiendo y bajando las bolsas de aire Bueno Definitivamente Oigan y se acuerdan del McCormick Que salió en Los Fierros Fallan pasado Pues no van a creer que Los Fierros Fallan El McCormick falló Fue una pinche soncera wey Fue algo de esas cosas que también Te hacen que te retrases Y te da un coraje horrible Porque cuando llegué al taller Después de grabar el video Me di cuenta que no se estaba apagando El blower del aire acondicionado Les dije Cabrón No se apagó el blower ¿Qué pasa? Revísenlo Chéquenlo bien Lo checamos Y de Classic Auto Air Están cambiando el módulo Que usan para controlar los aires Es una computadorcita Antes usabas un chip Porque se tenía que programar Y ahora en este caso Ya no traen un chip Se programan por Bluetooth Entonces fue ello Le falta programación Algún tema eléctrico Algún falso Algo así Y toma perro que no Es el módulo Hablamos con Classic Auto Air Y dijeron Si ya nos fallaron Dos módulos de esos Regresalo Y te hacemos garantía Sin ningún problema Pero son otros 15 o 20 días Que se va a tener que esperar El cliente Hablé con el cliente Leímos opción de Oye ¿Lo puedo dejar conectado A un switch el blower? Para que tú Manejes tu aire normal Y nada más Con un switch Prendes el blower O si prefieres Nos esperamos Y la verdad El cliente se portó Súper buena onda Y dijo No memo Vamos a esperarnos Yo quiero que me entreguen Mi carro bien Y yo Gracias wey Yo también te quiero Entregar tu carro bien No quiero dejarlo a medias Pero como les digo Los mugrosos fierros fallan Pero Ah Cómo los disfrutamos Chinga Qué pedo Estoy esperando al Diego Y al Sergio Siempre aquí Hacemos tomas mamalonas Venían grabando En las taquitas del Charlie Pero pues no los veo En ningún lado Los cabrones Chinga hombre Una eternidad Más doggy No te entendí Ni Ganos inglés Ahora si De llegar En estos morros Y ahí yo Aquí picándole Al pinche aire Se siente Diferente La dirección Esto es algo Que siempre les digo A la raza Que quiere bolsas de aire Les digo Tienes que entender Que tu carro A cada altura Va a manejarse Diferente Como no está Perfectamente diseñado Para eso Pues va a pasar Ni modo Qué hermoso Carro Estaban unos albañiles Aquí haciendo una pared Y todos Voltearon Así No mames Güey Qué es eso Un pinche cholo Güey En un carrazo Pues parte De los fierros Fallan Ya se la saben Vamos al taller A ver Qué chingados Vemos Pero definitivamente Este es uno De los que más He disfrutado Me encantó Manejar esta chingadera Está hermosa Esta Está hermosa No sé si vieron A la señora Pero me estaba Viendo así Con cara De que Ya valió Verga Quién es Ese vato ¿Saben qué? Creo que este Pinche carro Estaría perfecto Para mi compadre El babo Del cártel De Santa Cabrón Trae todo El pinche Estilero ¿Qué chingón es Tuvo esto Me sirvió Mi paliacate Mamalón Que vamos a darle Raza La square Azul Que hermosa Está quedando Esta troca Si se fijan Acá están Ya muchas Pieces eléctricas El American Auto Wire Que siempre Lo recomendamos Para cuando vas A hacer una Restauración Full El tablero Todos los foquitos Todo está bien Hermoso Y esta troca Ya prendió Ya la checamos Ya prendió Estuvo jalando Muy bien Nos faltan Dos cosas Nos falta el radiador No nos ha llegado Y nos falta la columna Es lo otro Que no nos ha llegado Pero ya revisamos Motor Ya revisamos Tablero Ya revisamos Fugas de aire Agarró el vacío No salió nada Entonces estamos Con madre Por dentro Se ve hermosa Con su Dakota Digital Ya saben Pinche Dakota Me debería de pichar Uno Siempre los ando Recomendando Y aquí Es donde empieza Lo interesante Se empiezan a montar Todos los cables Se empieza ya A cerrar todo Y mira nomás Esta delicia De rines y llantas Son unos Intro Están hermosos Y son unas llantas Mickey Thompson ¿Por qué los intro Valen una lana? Porque están bien hechos Y te los hacen a medida Checa nomás La soldadura De aluminio Está bien preciosa Estos Se me antojan Para un square body Que también tenemos Acá atrás El Chevelle Sigue esperando partes Más que nada Traemos un tema Con el clutch Cuando cambiamos El pedal de posición Para que el clutch Estuviera más suave Ya no jaló El rating Que tenía Del tamaño De la bomba Con la presión Entonces tuvimos Que conseguir Otro cilindro Maestro Otra bomba de clutch Como le digan En tu rancho Es lo mismo El Falcon Este también Ahí la lleva ¿Ya prendió este Carlos? Este no Todavía no prende Llegó turbina Y aro dentado Ya llegó turbina Ya llegó aro dentado Pero mira nada más El chambononón Que le están aventando Estos vatos Se ve bien Bien chingón La bahía Está perfecta Casi Algo que siempre pasa Es esto Pero venden Unas chingaderas Para que lo vuelvas A peinar Literal Venden peines Para radiadores Y si jalan Acá está ahorita El área Medio abandonada Ya saben Estamos esperando Manos para trabajar El Mustang Ya lo habían visto En el fierro Fayan pasado El Cadillac Estamos reconstruyendo Allá su diferencial Y el Opel Está esperando Todavía los fierros Para poder hacer El sistema escape El carro del patrón Está un poco abandonado Porque viene el lunes A grabar Entonces el lunes Vamos a sacar las piezas Aquí vamos a poner todo Y va a venir a echar video Mister Al Capone Ay por cierto raza Ya vieron que está aquí Muy solito Es porque nos falta gente Si conoces O quieres aventarte La chamba Y le sabes A la pintura Y a la hojalatería Echanos un grito Al 844-485-0219 Estamos en Saltillo Coahuila, México Si quieres venir A hacer billetes Y trabajar con nosotros Anímate wey Pero necesitamos gente Con experiencia Hay mucha raza Que quiere aprender Y yo los aprecio mucho Pero ya tenemos Los aprendices suficientes Ahorita necesito Que me ayuden A sacar los jales McCormick Hermoso, precioso Que ya estaba listo Que ya les dije Que falló Y el Challenger Como se la saben Estaba esperando piezas Pero ya le pudimos avanzar Ya le pusimos otra vez La admisión Ya trae los módulos Puestos Ya nos llegaron Los actuadores Que nos faltaban Nos falta el actuador Del BBT Por eso no podíamos cerrar Y ves Está viendo hermoso El carro este Por último El Bel Air Ya lo destapamos Y otra vez Ahí está toda su lista De las cosas Que tenemos que hacerle Pero este ya va a empezar Porque son los siguientes Que van a salir La Troca El Bel Air Y el Lincoln Pues ya prácticamente Ya está listo Y pues bueno Rosa Memocholo Se despide de ustedes Ánimo Y síganos en las redes Ya saben Y síganos en las redes